Hoy en las calles de Sevilla la ciudadanía está presentando una enmienda a la totalidad de la política sanitaria del gobierno de Juan Manuel Moreno Gonilla. Una auténtica impugnación ciudadana ante la cual el gobierno actual solamente tiene dos salidas. Una, seguir mirando hacia otro lado y, en todo caso, el presidente puede echarnos encima a su portavoz Elías Bendodo, que siempre podrá decir, como viene diciendo hasta ahora, que esto es una conspiración de rojos y masones. Tiene otra opción, que es escuchar a la ciudadanía de una vez y considerar que no se le va a perdonar el desmantelamiento de la sanidad pública. En Unidas Podemos no tenemos muchas esperanzas de que esta segunda opción sea la que el presidente Andaluz recoja, pero, en cualquier caso, le animamos y le pedimos que hable con los sindicatos de clases de la sanidad, que hable con las plataformas y con las ciudadanas y con las mareas blancas. En cualquier caso, tiene que tener muy claro que, si no hace eso, aquí estaremos. No se nos van a acabar las calles defendiendo la sanidad pública digna de calidad, sin recortes y universal.